Cara a cara, palabra a palabra, es momento que vos puedas conocer, saber más en un año que define los próximos cuatro de las políticas públicas ahí donde vivís. Entrevistas, atardeceres 2019. Ahora porque se dio ahora, digo, las cosas se dan, no se eligen, lamentablemente, si hubiéramos podido elegir, ese hospital hubiese estado en funcionamiento desde hace tres años, porque la fecha que teníamos para abrirlo y terminarlo era en mayo-junio del año 2016. De hecho hay un video que algunos los han manipulado, donde se hizo una conferencia con Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del año 2015, que estuvo Daniel Scioli, una videoconferencia donde se inauguraba el sector nuevo que hoy está funcionando, el Hospital Posadas, estábamos también en comunicación con Entre Ríos y con Berazategui. Allí nosotros hicimos un recorrido de la obra y descalzo la compromete a Cristina, que iba a dejar de ser presidenta, se dé como se dé la elección en aquel momento y la compromete para venir a inaugurar el Hospital del Bicentenario. A partir del año 2015, cuando asumió el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, las obras se pararon. Y esto lo pudo ver cualquier vecino y vecina que pasó por la puerta del hospital. Eso es innegable, le decías vos recién, la única verdad es la realidad. Desde ese momento empezamos con los reclamos, los pedidos, se ha reunido Alberto con el anterior titular del PAMI, con el actual titular del PAMI, que el primero era Regasón y hoy es Casinotti. Se reunió en tres oportunidades con la gobernadora María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal misma dijo en el programa de Mirta Legrán que ella no iba a inaugurar hospitales, que no había llegado al gobierno para inaugurar cintas, que lo importante es lo que no se ve. Es extrañísimo, lo que hoy no están viendo los jubilados es el medicamento que tienen que tomar y las 7.000 personas que nosotros estamos alimentando hoy desde la municipalidad, eso es lo que nos está mostrando el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. O cómo están las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Te dicen esas cosas, te dicen, no, mirá, la verdad abrir universidades públicas en la provincia de Buenos Aires no es necesario porque los pobres, o sea, los bonaerenses, no vamos a la universidad o no tenemos que ir a la universidad, hay que ver cómo se interpreta esto. Lo cierto es que hace poco tiempo nosotros compramos, el municipio compró a los vecinos de Itusaingo, compramos los terrenos de su hospital para que allí funcione un hospital. En aquel momento se firmó un convenio, los convenios tienen una vigencia, como todo convenio, como todo contrato, de alguna manera. Mira, esa vigencia se caía y descalzo en una de las últimas reuniones con Casinotti le dijo, mirá, yo no quiero tener conflicto, no es un tipo de conflicto, yo, si no me entregás el hospital tengo que hacer una presentación judicial. Inmediatamente después de esto recibimos la contestación de Casinotti a través de un convenio que firmó hace unos 10 días descalzo y hace una semana que tenemos las llaves del hospital y que tenemos el hospital en posesión. Así que estamos, la verdad, pensando que... ¿Se va a hacer cargo de la municipalidad? ¿Se va a hacer cargo? No, no, no. Se va a hacer cargo el municipio. Él le dijo, no tenés recursos. Cuando digo él, digo descalzo. No tenés recursos, dámelo. Entonces, el objetivo nuestro es abrir las puertas en 45 días, vamos a llevar todo el personal médico del hospitalito, del Campi, con sus enfermeras, lógicamente con algún tipo de ampliación, porque queremos abrir una guardia más, consultorios externos, casi tiró el micrófono, y ponerlo en funcionamiento. Y la verdad, es un compromiso que yo le pedía a Axel Kicillof, que también estaba al tanto de lo que sucedía con el hospital, de esto, digo, che, mirá, la verdad, nosotros te elegimos, y esto fue una reunión con intendentes que descalzo no pudo ir y me tocó ir a mí, necesitamos que vos te comprometas con Ituzaingó y con los municipios del Conurbano Bonaerense, sean del partido político que sean, necesitamos que te ocupes de la educación, de la salud, de la seguridad, y la verdad que él ha asumido un compromiso con nosotros y por eso nosotros lo llevamos con alegría como candidato a gobernador. Bueno, hermoso, una gran noticia. Tres años y medio de negociación para poder tener un hospital. Impecable. Bien, yo, a mí me parecía importante la pregunta de Xavi, porque la gente de Cambiemos salió con un video, y esto es interesante que también lo hablemos, porque cuando veo el video de Cambiemos, acá del candidato de Ituzaingó, habla de que fue la decisión de la gobernadora, que esto es una lucha, que lleva Cambiemos, y esto que lo otro, y está todo grabado. Nosotros lo tuvimos acá, al precandidato de Cambiemos, diciendo que la decisión de la gobernadora no era abrir más hospitales, sino arreglar las guardias de los 90 hospitales de la provincia de Buenos Aires. Yo, personalmente, que sigo la historia y que sé que en el 2016 se podría haber abierto la guardia ya, si era una decisión del PAMI en aquel momento, cuando ya asumió Mauricio Macri, y no se lo hizo. ¿Pensás que, más allá de ese convenio, Cambiemos, puede sacar rédito de esta lucha que tiene el municipio de Ituzaingó hace tantos años? Sí, es una lucha no del municipio, es una lucha de los vecinos de Ituzaingó, y es una demanda de los vecinos de Ituzaingó, y nosotros lo sentimos siempre como una deuda, porque era el compromiso que nosotros habíamos asumido como gestión local. Mirá, no me sorprende el tema de utilizar algunos momentos y algunos tiempos, los candidatos de Cambiemos constantemente nos han mostrado que especulan, que especulan con la necesidad de la gente. Pero bueno, son decisiones que cada una toma. A mí me han enseñado que uno se tiene que dedicar a construir y no a destruir, que tiene que pensar en proyectos y en políticas públicas que en definitiva beneficien a la población, y no perder el tiempo en hacer análisis sobre las actitudes que tienen otros. Desde chico aprendí que quien habla de la vida de los demás es porque no tiene vida propia. Con lo cual, nosotros antes de las decisiones del hospital ya habíamos tomado decisiones respecto al sistema sanitario nuestro. Hace pocos días abrimos un centro de atención para la tercera edad dentro de un marco y de un programa que se llama Vida Activa, entendiendo que es necesario que los municipios atendamos a los sectores más vulnerables, que es la tercera edad, que es la niñez, que son los sectores estudiantiles, que son los docentes y las docentes. Y en este sentido, hemos llevado adelante algunas políticas públicas que son interesantes, que son del orden nacional, pero por ejemplo hemos firmado convenios con el Colegio de Farmacéuticos para que esos abuelos y abuelas que se atiendan en nuestras salas de atención primaria tengan descuentos importantes en los medicamentos. Hemos firmado acuerdos y convenios con el sector comercial para hacer promociones que justamente atiendan a los sectores de la tercera edad y de la niñez, canastas básicas y ese tipo de cuestiones que la verdad han tenido buen resultado. Y por otro lado, también hemos llevado adelante políticas públicas que tienen que ver con promocionar y proteger el empleo. Es una ordenanza que me tocó hacer a mí como Presidente del Consejo Liberante, que tiene que ver justamente en todo el desarrollo inmobiliario que se está dando en el corredor Martín Fierro y en las colectoras Gaona. ¿Qué dice esta ordenanza o qué reza esta ordenanza? Dice claramente que todo aquel inversor que venga o comerciante que se instale en estos corredores tiene que destinar el 80% del total de su personal para vecinos y vecinas de Ituzaingó. Esta es una actividad que no todos los municipios llevan adelante, que lo hemos llevado al Consejo, que lo hemos discutido y que han acompañado por unanimidad a los concejales en aquel momento y hoy está teniendo sus resultados. En los últimos días hemos tenido la posibilidad de que 40 vecinos de acá de Ituzaingó accedan a un puesto de trabajo, nos pone contentos, nos pone felices, pero después tenés la contracara de 174.000 puestos de trabajo que se perdieron en la provincia de Buenos Aires. Entonces, contra eso no hay nada, podemos llevar muchas políticas y tener muchas ideas innovadoras, pero necesariamente necesitamos contar con el apoyo del gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Que es cuando se mude acá del hospitalito al nuevo hospital, nosotros estamos planteando, si en el hospitalito de Branson funcione un polo educativo, estamos firmando convenios con la Universidad de La Matanza, con la Universidad de Urlingan y de Nacional del Oeste, y allí vamos a llevar carreras que tengan que ver justamente con... No, 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 con la salud. La idea es tener universidades aquí en Ituzaingó y que a partir del año que viene o en marzo o a mitad de año, los primeros estudiantes, podamos recibir a los primeros estudiantes del polo educativo aquí en Ituzaingó. Las carreras que estamos analizando llevar tiene que ver con ingeniería en informática y gestión ambiental, sí, pero se llama licenciatura y gestión ambiental, sí, claramente, y energías renovables, que son justamente estas carreras que son necesarias para preparar justamente para el mundo que se avencina. Y nada, queremos que nuestros vecinos y nuestras vecinas tengan esas posibilidades de ser un recurso humano formado, preparado, pero bueno, digo, si la gobernadora te dice no quiero universidades en la provincia, esto se complica. Lo vamos a hacer igual como vamos a abrir el hospital. Bueno, aparte se me ocurre... Porque, digo, ha sido siempre la característica de los Ituzaingenses. Hace 25 años atrás alguien desmecía, Ituzaingó es inviable, es decir, se divide de morón y la verdad demostramos ser muy viables. Nos faltan cosas, sí. Hicimos muchas cosas, sí, pero no nos conformamos. Entonces queremos universidad, queremos hospital, queremos otra técnica aquí en Ituzaingó, queremos más jardines maternales aquí en Ituzaingó, y es el desafío que tenemos para adelante. Quería decirte algo para terminar de cerrar, perdón. Sí, cómo no. Que no me parece menor. Ha habido una pelea de los concejales para que nos entreguen la posesión del hospital durante el año 2018 cuando se movilizó la Federación de Centros de Jubilados y gran parte de la población cuando se hizo el abrazo del hospital que acompañó a Alberto Descalzo. Al otro día un concejal, Jorge Pico, le hizo presentación de un proyecto de declaración donde le pedía al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que le pida al PAMI que nos entregue las llaves. Firmaron 17 concejales de 20. Ajá. ¿Sí? Concejales del Frente Renovador, concejales de Unidad Ciudadana, que era el espacio político... Y Ituzaingó Autónomo. Y Ituzaingó Autónomo y demás. Y también firmaron tres concejales del PRO. Ajá. ¿Sí? Firmó Gabriel Posuto, Medina... Sí, la que se fue. La que se fue y salió del espacio. Que era lo que hablamos hoy. Exactamente. Medina y Roxana Galassi. Ajá. ¿Está? No firmaron ese pedido al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ni Ana de Benedetto, ni Mariano Stranger, ni Gastón Di Castelnuovo. Son los tres del mismo bloque. Mirá qué datazo. Pero digo, ¿ha habido concejales que han acompañado de la oposición? Que han acompañado el pedido del Departamento de Cultivo y de los vecinos de Ituzaingó. Hicimos un contrapunto, cortito, hicimos un contrapunto con el video, viste, de Di Castelnuovo y con lo que grabamos en aquella entrevista. Y si hubiéramos sabido este dato hubiera estado buenísimo. Lo vamos a traer a Di Castelnuovo. Sí, sí, antes de la selección. Así que le vamos a tirar este dato, está muy interesante. No, no, la única verdad es la realidad. Está en la firma de 17 concejales y 3 concejales que ahora se arrogan la pelea y la lucha. Claro, claro, claro. No lo han entendido. Pero bueno, igual no es cuestionable, digo, son decisiones y es como cada uno interpreta las cosas. Lo que sí hay que hacer honesto y decir, yo pienso esto, yo creo que no es necesario el hospital. Si dice eso, bueno, bárbaro. No te lo endoses ahora, no te lo endoses como lo... No, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario y es una pelea que tenemos desde hace muchos años.